Bueno, seguimos con más de Fútbol al Día, repasando la actualidad de un equipo importante, el caso del Monagas. Se enfrenta a Llaneros este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana y tenemos algunas notas de los protagonistas. Sí, sí, desde Maturín, donde nuestro amigo Jesús Emilio Pineda obtuvo las impresiones de algunos protagonistas del cuadro de Maturín. Creo que es un compromiso importante, como todos los que hemos venido realizando, los cuatro del torneo de apertura, y bueno, mentalizar en sacar los tres puntos, que es lo que todos queremos, ¿no? Creo que el partido contra Agua fue el que nos complicó un poco, un partido ganable, pero lamentablemente no se nos dio. Pero el equipo viene jugando bien, que es lo importante. Lo importante para mí y para el equipo es mantener el cero y después los delanteros se encargarán de marcar el gol, que es lo importante. Ya lleva cuatro partidos en forma consecutiva en la primera división. ¿Qué valoración le da en el aspecto de Jair tomando un poco de confianza y cada día seguramente mucha más responsabilidad, a pesar de la edad que tiene, está demostrando que es un portero de inmenso futuro en el fútbol nacional y el único portero de la regla que está jugando en este momento de titular? Contento, contento por la oportunidad del profe en colocarme los cuatro partidos. Y bueno, pienso que creo que he hecho las cosas bien y bueno, hasta ahora hay que seguir mejorando cada día más, que es lo importante. ¿Qué te ha dicho Vicente acerca de lo que vienes haciendo en este momento? Bueno, como tú le dices, Vicente, creo que Vicente me ha dado el apoyo, ¿no? Me ha dado el apoyo, un portero con la trayectoria y experiencia que tiene él. Siento realmente agradecido y contento por compartir con él en el equipo, tenerlo como un compañero y bueno, que es una excelente persona, una excelente persona tanto el humano como el profesional. No, más bien esto de partido a partido, pero se vio que el equipo está bien, que el equipo está fuerte, que eso es lo más importante y seguir partido a partido. Nosotros ahora pensamos en el domingo y a llevar los tres puntos y nada más. En el comportamiento futbolístico, ¿cómo te has sentido? ¿En qué debes mejorar? Y bien, siempre hay que mejorar algo porque el fútbol es así, que siempre no vas a hacer todas las cosas bien. Lo único que, de la entrega y todo eso, que lo voy a tener siempre, que voy a andar a dar mi máximo y bueno, después hay cosas para mejorar, pero eso lo ve el prof. Y la verdad que sí, nosotros sabemos que tenemos que ganar el domingo y el equipo está muy motivado y pensamos que no vamos a hallar los tres puntos porque estamos muy bien, entrenamos muy bien la semana y eso es lo importante. Ya el médico me dice que son diez días de para, de reposo y a reposo activo, pues lo que estoy haciendo ahorita es fortalecimiento en mi cuadrice, ya que eso es lo único que puedo sacar de eso. Y bueno, ya el lunes y el dios mediante ya estoy nuevamente con el grupo. Como todo jugador quiere arrancar con expectativas nuevas, nueva temporada, desde el inicio, pero no corrí nuevamente con fortuna, me vuelvo a tocar ahí mi pierna y bueno, pero ya por algo pasan las cosas y nuevamente voy a estar con muchas ganas. Buen arranque del Monacas, ¿no? Sí, muy buen arranque. Los jugadores están motivados, los jugadores están optimistas en lo que vamos a buscar, ya sabemos a dónde ir y todo a lo que hizo el profe. Bueno, eran las impresiones del cuadro del Monacas, ya para ir cerrando, mientras anunciamos los ganadores de nuestros premios, recordar que el Carabó también tiene presentación este fin de semana. Sí, estará jugando contra Trujillanos y Zulia hará lo propio en el estadio Pachencho Romero contra el cuadro de Lanzuate. El Caracas ante Lara, que va a ser la próxima semana. Eso va a ser en el dicción miércoles, anunciaba Carlos que lo vamos a tener en pantalla de Sport Plus. Sí, yo quiero. Recordarles que nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, que vamos a tener este fin de semana el partido ese de la jornada entre el Zamora, en el estadio La Carolina, recibiendo la visita del Deportivo Táchira a las 4 de la tarde. 4 de la tarde en punto y ya tenemos los ganadores de las entradas de ese partido, de este fin de semana, Real Espor Estudiantes de Mérida, que va a ser acá en la capital, en el estadio Brigidiriarte, y también el feliz ganador del par de guantes de portero cortesía de Osnel García, quien es el portero entrenador de porteros de Trujillanos. Mira, rapidito para irnos los ganadores de las entradas del Real Espor, Ronald Ávila, Pedro Muñoz, David Pérez, Jesús Castillo, Fernando Larriba y Juan Colmenares. Cada uno se lleva para la entrada, ¿no? Así completamos nosotros las dos. Y los guantes, ojalá Humberto Pérez tenga la oportunidad de utilizar esos que nos trae Osnel García. Bueno, sí, que les sean de provecho. Las de la Copa Libertadores las entregamos el lunes. Exactamente, el día lunes. Nos despedimos. Fútbol del día, arroba sportplus.com.be, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Desearles un feliz fin de semana lleno de fútbol, porque además tenemos Liga Alemana. Todo eso por acá, todo el fútbol es por acá. Chau, chau. Nos vemos.